FULECAN ZOMBIE APOCALYPSE Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí, toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pena comienza Se camsí, se camsá, machéi, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta Divalvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, más nunca paramos, eso es robado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a coger la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, let's go! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí, esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando, rompiendo Me fue a coger la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, let's go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!